De frente por favor, perfil, levantame el mentón, eso muy bien, ahora el otro perfil, levantame el mentón, eso muy bien. Hola bebés, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes y estoy muy feliz de estar con todos ustedes porque pues me siento diferente, siento que estoy viviendo un momento que desde hace más de dos años quería vivir, por fin me quitaron mis brackets, que eso si quieren después hablo en un video, pero de todas formas todo está, mi proceso está en Instagram y bueno pues también hasta me los blanquearon. Obviamente quería contarles sobre algunos cambios que hice en mi carita, que espero que no se note mucho, ¿verdad? Porque la idea es que se vea muy natural, pero que la neta me siento muy contento, siento que me ayudó muchísimo con mi autoestima, no es que lo tuviera abajo, quiero decir eso, pero creo que justamente a veces ese tipo de cambios te hacen que te haga sentir mucho más feliz, mucho más cómodo, mucho más, no sé, algo pasa dentro de ti que dices, oye, hoy me siento más bello. Y la neta es que me siento muy feliz de que haya pasado eso y pues ya, vamos a empezar con qué me hice. Yo nunca había tenido conflicto con mi nariz, o sea, como que sé que no es la nariz más perfecta, por eso es una nariz cualquiera, ¿no? Y pues obviamente tenía como la fibra un poquito más marcada aquí arriba, no a tal grado que tuviera el huesito muy marcado, pero bueno pues como que nunca me pasó por la mente hacerme algo porque he visto cambios que a mí no me han gustado en otras personas y sinceramente pues siempre como que le temía demasiado a hacerme una regla en mi nariz. Entonces, cuando conocí al Dr. Randall y al Dr. Edgar, la verdad es que fui a la consulta de valoración a que me dijeran que me podían hacer. Entonces, con un como corrector, como con un lápiz blanco, me fueron marcando como algunas zonas de mi cara sobre cosas que ellos me recomendaban que me podrían hacer para lucir mejor. Y sobre lo que yo quería, además me preguntaron, ¿qué es lo que tú quieres? Entonces, pues yo también les dije, bueno, pues quisiera que me pusieran un poquito de ácido hialurónico aquí, quisiera esto, quisiera lo otro. Entonces llegamos con un acuerdo de cuál sería lo mejor. Tenía muchísimo miedo de hacerme la nariz porque, ay, no sé, siento que moverte la nariz o puede ser un tema muy, 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 muy bueno o puede ser un tema que te haga ver diferente y que a la gente pues no le resulte hasta bonito. Y desafortunadamente algo pasa que cuando haces videos o cuando te expones al ojo público y te haces un arreglo y si no quedas bien, a la gente le encanta burlarse. Y ese es uno de mis principales miedos y no debería de ser así, pero la verdad es que la gente es mala. Y entonces cuando alguien queda mal, hacen memes y memes y memes y no las suelten de las greñas. Y es por eso que yo no me había tocado nunca la nariz. Supe que estaba en buenas manos, sé que ellos trabajan de una manera demasiado profesional. Y que además de los productos que estaban utilizando, me los enseñaron, que de hecho por ahí está el video. Todo fue muy bien, fue muy organizado. Fue como de relajarme, de dejar que confiara en su trabajo. Y bueno, pues yo me dejé hacer todito. La verdad es que hay bastantes guapos los doctores. Bueno, te muestro. Estos son los productos que vamos a utilizar en tu nariz y en tus labios. Velotero Intense para tu nariz, Velotero Balance para tus labios. Estos productos tienen permiso de Cofepris y de FDA. La toxina que vamos a usar es esta, que se llama Xiumin. Xiumin es la toxina más pura que hay en el mercado y para tu efecto de baby botox que queremos conseguir, es la ideal. ¿Esto para dónde va? Para tu frente. Ah, ok. Y tu patita de gallo. Y luego los masogenianos con Intense, ¿no? Ok, entonces le voy a tomar un... Pues ya tengo, ya me hizo efecto la anestesia después de 15 minutos, ¿verdad? Bueno, ahí está. Entonces, ¿con qué vamos a iniciar? Pues vamos a empezar con el ácido hialurónico en tu nariz y en tus labios para armonizar tu cara. Un poquito de toxina botulínica enfrente, entre el cejo y patas de gallo y terminamos. Así suena de fácil, pero vamos a ver qué tan doloroso es. Ya les estaré diciendo a ver cómo quedó, los grandes resultados y pues a darle. Al momento de que me estaban haciendo las cosas, Randall, que fue el que me hizo la parte de la nariz, me dijo, te está quedando muy bonita, te está quedando muy bonita. Y yo de que, ay, no sé, no sé qué pensar porque, o sea, siempre cuando vas a un lugar te dicen, coja, te queda muy bien todo, pero quien te lo hace. Y yo decía, entro dentro de mí, y si no estoy quedando bien y solamente me lo está diciendo para que me sienta cómodo. Y no me había visto, no tenía espejo. Entonces, cuando como me dice, como ya te corregí esta parte, yo dije, pues se ve bien, se veía más derechito. Y yo de que, ajá, pero bueno, pues cuando terminó y me dijo, la nariz se quedó súper bonita, yo de que, no le creo, de verdad no le creía. Y resulta que me voy a ver al espejo y gran cambio. O sea, de verdad estaba como, o sea, guau. Hermanas, estoy nerviosa. Pero, el gran cambio que les decía. Randall ya estudió y Edgar mi cara. Y me dijeron, bueno, hicieron una valoración antes de ponerme en cualquier cosa. Entonces, pues no crean que hoy yo estoy llegando a sentarme luego, luego para que me pongan. Y es importante que vayan con alguien que estudie su cara y que les recomiende que se les pueda ver mejor. Entonces, ¿cuánto tiempo tardan en desinflamarse lo que apliquen? Te puedes incorporar a tu vida laboral el mismo día. Realmente te inflamas muy poco porque el ácido hialurónico no inflama tanto. Aparte, no sé, díganme o no, tengo entendido que el ácido hialurónico lo produce el cuerpo, ¿no? Lo tienes en todo el cuerpo, prácticamente en los huecos, en la piel, en los ojos. Como que la gente a veces no entiende eso y justamente es como ayudarle a tu cuerpo porque en cierto momento de la edad dejas de producirlo como antes lo producías, ¿no? Entonces, como que ayudas a que tenga, no sé, en algunas zonas firmeza o... Hidratación, volumen, comienzas a construir y a esculpir la cara. ¿Quieras o no? Oye, yo te quiero preguntar algo. ¿Algún día Nayeli podría venir a atenderse con nosotros o el pescado no la deje? Ya no, ya andaba con el pescado. Ya andaba con el pescado, ¿verdad? Entonces, seguramente se iba a venir. Andaba llorando, ¿no? Hace unos días. Es que se lo encontró. Se lo encontró en... ¿Pero dónde se lo encontró? En los 15 años, la hija de su madrina. ¿De la hija de su madrina? Ajá. ¡Qué horror! Ya sé. Oye, ¿y supiste cómo iba vestido el pescado o no? No, yo creo con tenis, ¿no? Tenis y traje. Tenis y traje. Y calcetín blanco. Cállate, no te burles de mis calcetines blancos hoy. ¿Tú crees, chiqui? Tú crees, pero no tengo calcetines grises. Bueno, voy a empezar. Entonces, vas a sentir un piquetito ligerito. Bueno, pues vean mi rostro, si ya ha sido el único, antes de que me lo pongan. No tengo nada, chicas. Evidentemente. Evidentemente. Más que el daño por el soldi. Ajá. Y por los hombres. Cuanto daño sí es. ¡Ay! Ya vi la aguja. Ok. Vas a sentir un piquetito molesto. Si algo te molesta, dime y nos esperamos. Aquí prisas no lloramos. Piquetito molesto. ¿Dolió? Un poquito. No, no, nada más se siente que... Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Se siente que entra como un líquido. Sí, solamente se siente que siente... Y... Estoy bien. Lo aplicamos y lo moldemos. ¿Ya? Bueno, todavía no terminamos, ¿eh? Estamos apenas corrigiéndolo de tu jiva, pero ya logramos que el dorso se vea más recto y más bonito. Ok. Si tú te fijas ahorita en un espejo, ¿me puedes apoyar con el espejo, Doc? Claro. Para que vea, Bamián, cómo luego, luego cambia. Fíjate. Fíjate en el espejo. Agárralo si tú quieres con tu mano. Y fíjate cómo se ve el dorso. Con un solo piquetito, fíjate cómo se borra la jorobita. Ok. ¿Te fijaste? Y ahora ya nomás hay que arreglar la punta. Levantar la punta. Poner una puntita, pues, falsa para que se vea más bonita. Y nada más. ¿Sí? Oye, no me dolió. ¿No? De hecho, creí que me iba a doler más. Este es el primero. Duele un poquito. Este, yo te voy a dar el primero y el segundo piquetito. Y Edgar te va a dar el otro piquetito. Ok. Vamos a ver el antes y el después de la remodelación. Que solamente es que te ponen ácido y alurónico aquí para corregir. Para hacerla más recta. Y a veces te pueden poner hasta en la puntita como para hacerla, pues, más respingadita. Más levantadita. Yo en mi caso no quería que me quedara tan respingada. Pues, porque no me gusta. Entonces, pero bueno, hay quienes sí la quieran muy respingadita. Entonces, también te lo pueden hacer. Yo la verdad es que quedé fascinado con el resultado. Bueno, aquí está el cambio de Damián. Después de hacerse remodelación. Un poquito de proyección de labios. Y su botón. Vean que increíble. Perfecto. Espero este video les haya gustado. Les haya servido. Y si en algún momento tú te quieres hacer un arreglito. Pues, juntes. Te lo hagas. Y que no te importa el que diera. Como a mí. A veces me ha importado. Porque solamente tienes que estar feliz con tu cuerpo. Y no preguntarte si a los demás les va a ser felices o no. Porque se trata de disfrutarlo. Y pues, ya. Yo me siento muy bello. Espero no haya comentarios de odio. Y si sí, hermanas. Pues, vayan a terapia. Buenos días. Ay, se me agarró la piel. Voy despertando. La verdad es que no me he visto. Me tengo que quitar la bandita. Me la voy a quitar aquí frente a ustedes. No me he quitado nada. No me he visto. Literal. Acabo de despertar. Me dijo Randall y Edgar que me dejara estos parches toda la noche. Y ya hasta hoy me los quitaron. No sé ni por dónde. La verdad es que es un proceso que no es invasivo ni nada. Pero pues tienes que cuidar lo que te dicen. Y yo la verdad es que no salí. Me la pasé todo el día en casita. Ah. Dudas pequeñas que me han preguntado. ¿Cuánto dura? Te dura 6 a 8 meses. El ácido hialurónico se te va absorbiendo en la piel. Y se desaparece. Si no te gusta el resultado. Ellos mismos te pueden inyectar algo. Para que se deshaga el resultado del ácido hialurónico. Entonces es reversible. Y no pasa nada. No es agresivo. No es nada tóxico. Es súper recomendable. Este. No tuve inflamación. No tienes incapacidad. Sales luego luego. Duele. Pero duele moderado. O sea. Yo no sentí como. Ay. Me estoy desgarrando. No. O sea. Pueden ver ahí. Si acaso me dolió más. Un poquito el labio de arriba. Que fue. Que me elevaron un poquitito. Yo recomiendo ampliamente. Pues que vayan con un doctor. No lo hagan en estéticas. No lo hagan en centros. Que no tienen certificados. Chequen que su médico sea de confianza. Que haya ido gente. Porque eso les garantiza. Que puedan tener un mejor resultado. Y que la persona que se los va a hacer. Sepa del tema. Porque muchas veces se los ponen por poner. Y la verdad es que lo hacen muy mal. Entonces vayan a un lugar. De verdad. Que valga la pena. Para que no tengan malos resultados. Ni malas experiencias. De que les inyectaron algo que no era. Ni malas experiencias. Ni malas experiencias. Ni malas experiencias.